Si estás a punto la carrera a dejar Por problemas que no puede resolver Fuerzas no hay para continuar Ya cansado estás de tanto fracasar La esperanza se ha acabado Y tus sueños rotos están No te rindas pues aún puedes lograr Camino hay para alcanzar Jesús te quiere dar valor y voluntad Camino hay para llegar Jesús te quiere dar la vida eternal Camino hay, acéctalo Unos se rinden, otros logran llegar Unos caen, más lo vuelven a intentar Tú nos desista, debes de continuar Tus esfuerzos al fin, recompensas tendrá La esperanza no ha acabado Pues Jesús te guiará No te rindas pues en el puedes lograr Camino hay, acéctalo Camino hay para alcanzar Camino hay, acéctalo Camino hay, acéctalo Camino hay, acéctalo La vida eternal, camino hay, acéptalo, camino hay.